Ay, las campañas de Call of Duty, ¿verdad? Son como las manzanas. A veces las muerdes y sientes un placer tremendo, y a veces, según las muerdes, te das cuenta de que te acabas de comer un gusano más grande que tu puta cabeza, me cago en dios. Patata. Perdón, me he exaltado. Hola y muy buenos a todos, hoy he sido Serpiente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare 2 Review de su campaña, la cual estaba esperando con una exaltación de la Virgen. ¡Cállese y coja mi dinero! Sobre todo viéndole enorme trabajo que hicieron con el 2019, pero la verdad, y es que me ha decepcionado rotundamente. Para hacerte este vídeo más cómodo, abajo en lo que viene siendo la barra de exploración, te voy a dejar unas guides muy claras. Primero vamos a hacer la review sin spoilers, criticando los aspectos punto por punto, y luego dejándome llevar despotricando un poco más, usando evidentemente spoilers de la historia como va. No os preocupéis, está marcado abajo y dejaré un lapso de 5 segundos para que te dé tiempo a saltar esa zona si es que quieres evitar los mismos. Y como siempre, se agradece si dejas tu bonito like y si te suscribes si no lo estás. Sé que este momento del vídeo no es el que mola, pero es necesario para ayudar al canal a crecer. Pero vamos ya a entrar en materia. El principal y mayor problema que generó Call of Duty 2019 fue asentar unas cotas de calidad muchísimo más altas de los que te nos tenía acostumbrados. Y es que Call of Duty, te gusta o no, es el McDonald's. Es esa hamburguesería que sabes que está en todos los lados, siempre está disponible y nunca te va a cerrar. El producto no es el mejor ni su precio el más adecuado. Pero es tan famoso y está tan proliferado que sabes que puedes disfrutarlo y que si bien no va a darle a tus papilas gustativas ese esplendor mágico que puedes conseguir con un menú de gustación de beber aire por 200 euros. Bueno, para gustos colores. ¿Qué es eso? Que es normalito, es muy comercial y funciona bien. Pero 2019 cogió algo que quería muchísimo la gente, que era Modern Warfare, y lo reimaginó. Además con la muchísima inteligencia de crear una historia que se podía usar como precuela o como reinvención. Y evidentemente este margen de reinvención es donde sigue, ya que aunque los acontecimientos se parecen a los sucedidos en Modern Warfare 2, radica muchísimo su cambio. Gráficamente, Modern Warfare 2 se ve muy espectacular en su campaña. Los diseños de personaje, los diseños de enemigo, los escenarios, sobre todo teniendo en cuenta que vamos de aquí para allá en el mundo, aunque sí existe un eje central en México en bastantes misiones, pero todas sus localizaciones son variadas y muy llamativas. Evidentemente hace la trampa de ser muy espectacular, usar mucha explosión y mucho movimiento para que genere un aspecto más cinematográfico, pero lo consigue. Obviamente si nos paramos y miramos los componentes pieza por pieza, el resultado no está en espectacular, pero lo que cuenta es cuando lo disfrutas. No obstante, por desgracia, lejos del apartado gráfico, aquí empezamos con las curvas hacia abajo. Su historia nos sitúa en continuación a la anterior, donde evidentemente siendo la Task Force, tenemos que resolver un conflicto con un terrorista en concreto. La trama, como he citado antes, nos lleva a muchas partes del mundo, aunque esta vez el protagonista, o donde más misiones habrá, será México. Y nuestros personajes, algunos, aunque serán caras conocidas, están bastante cambiados. Como por ejemplo, Ghost, que en mi humilde opinión pasó de ser un icono emblemático, donde al hablar poco y al suelo estar al turrón, generaba un halo de misterio. Y en este toma el protagonismo, de hecho por encima del Capitán Price, y al menos en mi humilde opinión, se vuelve muy tedioso y da un rollito como demasiado edgy malote, que personalmente no termino ni de enfatizar, ni de compaginar, ni de sentir nada más que lastimita, porque a veces menos es más. No obstante, aunque algunos personajes sean reimaginados y puedan haber cambiado de carácter, aunque sí que agradezco ese momento de tensión sexual entre Soap y Ghost, por favor, en el 3, que cojan, por favor, que cojan, perdón. La trama se diluye muchísimo intentando dar demasiados giros y algunos de ellos sin sentido. Evidentemente en la parte de spoilers explicaré mucho más a esto, pero realmente se siente bastante anódina, y de hecho cierto acontecimiento genera que su conclusión tampoco sea tan satisfactoria como pudo haber sido el Modern Warfare 2 original o 2019. Y ahora vamos a hablar de su punto más fuerte, o al menos lo que hizo a esta saga reinar, y fue su jugabilidad. Simple, accesible, sencilla y divertida. Y en esto la verdad que no puedo decir nada negativo, se mantiene, y el cambio más notable es que las armas ahora tienen algo de retroceso. No es una gran borrada, pero se sienten un poco más divertidas. Todas reaccionan y sus recreaciones son muy guays, además controlar o aprender los retrocesos de las mismas, pese a que son simplonas, mola mucho. El problema es que si vamos a los dos aspectos importantes que son la inmersión y la inteligencia, aquí llora, tropieza y es muy torpe en todos sus aspectos. Primero porque han hecho lo mismo que llevan haciendo desde Modern Warfare, y es que si algo funciona, réplícalo hasta que te aburras. En 2019, sustituyendo un poco a la clásica misión de Chernobyl de Modern Warfare, llegó Clean House, el clásico nivel que sí que podemos usar un poco la palabra realista, que teníamos que liberar o vaciar o atacar una casa en Inglaterra. No obstante, por desgracia, este formato de Clean House se vuelve a repetir, y de hecho en las primeras tres horas se repite de maneras medio intermitentes entre visiones sin llegar a cautivar, porque obviamente estás jugando lo mismo. Pero es que también tenemos una misión en España inspiradísima en el Chernobyl, pero sin los mismos feelings, y así sucesivamente. E incluso el clásico momento del C-130, que también se ha encargado la diversión con una sobreordenanza encima de... Convirtiendo una misión o un formato de la misma, que era un frenesí de disfrute, en algo bastante tedioso y aburrido. También, pasando a hablar de la IA, es aberrantemente mala, y solo recuerdo una que era igual de mala, y era la de la campaña de Black Ops, al menos en su versión de PC. Y es que, primero, one-shotea sin sentido, one-shotea sin animación, es decir, igual tú ves un tío de rodillas y te mata, ojo, esto, en dificultades altas, pero es que también esta IA no acompaña ni da ese toque de inmersión. Vale, sentemos preferentes, las IAs de los Karzuti nunca han sido buenas, pero muchas veces engañaban al jugador para hacerte sentir en un combate. Muchas veces, algunos enemigos disparan a los compañeros que tenemos al lado, otras veces nuestros aliados disparan, y normalmente, cuando un enemigo se acercaba mucho a nuestra línea, los enemigos o nuestros aliados solían hacer algo contra ello, haciendo que, de cierta medida, te sintieras en el combate. En este pasa algo muy similar a Vanguard, y es que te sientes solo todo el rato, toda la IA te va a priorizar a ti, y la verdad es que lejos de parecer que estamos en una unidad operativa, nos sentimos un poco más en un Doom Eternal, pero es que esto no es Doom Eternal. Call of Duty también, en sus campañas, tiene en su haber una manía, y es meter mecánicas un poco sin sentido, injertadas, para poner tags en su título. Es decir, si ponemos un sistema de niveles, aunque no vale para nada, le pondremos el tag de RPG, y esto también radica en algunas implementadas en este título que se sienten muy torpes y nada bien indexadas, como por ejemplo las zonas de crafteo, dos en concreto, que sí, la primera tiene su aquel y su justificación, pero su manera de obtener los recursos y progresión se siente demasiado artificial, también los gadgets creados con las mismas, y la última, en mi opinión, es un completo desastre. O, en su momento, también, en tres momentos de la historia, podemos decir líneas de diálogo que en ningún momento del juego ha servido para nada, y ahora tampoco para mucho. Sobre el apartado de sonoro, aquí, por desgracia, también le van a caer palos. Y sí, su banda sonora y sus sonidos de armas son muy buenos, nada que decir. Pero, ay, Dios mío, con el doblaje al castellano, que a veces está muy alto, a veces está roto, a veces cambian las voces, los tonos, los registros. La verdad que de los peores doblajes en un AAA que he escuchado en los últimos años. Pero, pero, de veras, muy, muy jodidamente mal. En una conclusión final, y para evitar todo tipo de spoilers, Call of Duty Modern Warfare 2, 2022, tiene una campaña muy torpe, muy carente de velocidad, muy rota en inmersión, y que, aunque era el clásico pasarratos, que sencillamente te fumabas en 4 o 5 horas, pero salías con una sensación de satisfacción, volvemos a usar el ejemplo del McDonald's, no era lo mejor, pero sí que te divertías mucho y en algunos momentos consiguió marcar incluso historia. Volvemos a hablar de Modern Warfare, el original o en su defecto 2019. Pero, por desgracia, aunque las cotas y las expectativas estaban muy altas, esta campaña no sabe brillar en ningún aspecto y, lejos de ser el gran pasarratos anual, termina siendo un paquete de tipas un poco a medio rancio. Si no quieres nada de spoilers, ya, hasta aquí. Lo siento, has de abandonar el vídeo. Pero no te olvides de comentar qué te ha parecido o, en su defecto, dejar un like. Y para aquellos que queréis disfrutar de la zona spoileada, vamos a sangrar porque esta historia es tan jodidamente floja. Evidentemente, todo entra en sí jugable, ya hablamos antes de él, así que no me voy a parar en tipos de enemigo o demás. Y como decía, su historia es terriblemente floja. Lo primero, porque busca el clásico del cine de aventuras, de marearte por muchos lados y meterte un poco de historia entre medio. Es algo muy habitual en Call of Duty, pero normalmente lo hacía bien, porque era tan simple que era imposible que fallase. Aquí han intentado complicarse. Pero es que, recordemos, menos es más. Para haceros una idea, en sus 5 barra 6 primeras misiones, nuestro objetivo, claro, es Hassan. Un terrorista que bla 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 es muy malo, porque es calvo y porque es muy malo. Obviamente, como ya jugamos Modern Warfare 2 original, sabemos que el señor calvo nuevo malvado, X.J. Sepper, pues también trama algo. Y lo capturamos, y una vez que lo capturamos es como... Dejémoslo libre. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, quiero decir, vale, no era el objetivo principal, pero era el tango necesario para llegar al objetivo. Entonces, por casi sin justificación, nuestro enemigo principal pasa a ser un capo de un cartel de la droga mexicana, haciendo que se metan muchísimas misiones aquí. Cuando conseguimos que este capco lo capturamos, también vuelva a pasar un poco una situación similar, y es como... Vamos a dejarlo libre y tal, y cooperar con él para que nos lleve a unos misiles, que llevan todo el juego diciendo los misiles, pero parece que no terminamos de dar con ellos. Y cuando al final la resolución de todo es como... ¡Ah! ¿Os acordáis de Hassan? Esa persona que teníamos capturada hace 10 misiones de relleno, pues... ¿Qué es el malo? Y está en Chicago y va a tirar un comete. Bro, le sumas el añadido de que el trasfondo de algunos personajes se siente muy pobre. El Capitán Price, figura emblemática de esta saga, es anodino, apenas aparece. E incluso el punto de Shepard, o del comandante traidor, queda inconcluso de ninguna manera, y no parece ni siquiera que lo vayan a querer terminar. Pero es que para justificar ese cambio dramático, donde Ghost y Shope morían en Modern Warfare 2 original, aquí te hacen una misión de traición, donde al final te decides enfocar en el líder de la PMC, el rubio menemista, que tampoco aporta absolutamente nada a la trama, y encima su final es tan cutre que en medio de una base, en una zona de entrenamiento, donde casualmente existen cajas de C4 a saco, te viene con un tanque que vete tú a saber por dónde cojones lo ha metido, supongo que lo construyó como un puto Lego, y como si fuera un nivel de Metal Gear, que es un juego más de fantasía, no de sin comillas bélico, le tienes que tirar C4 a la cara, pareciendo un mal boss de un Super Mario pocho. Así que personajes patagónicos un poco insoportables, una trama bastante casposa, que gira sobre sí misma, pero sin pies ni cabeza. Un final totalmente inconcluso, donde sí capturamos a Hassan, pero Sheper le suda la polla, y obviamente aparece Makarov. Pero para intentar ganar al público con fanservice, te hacen un pequeño tease de algo que llegará en Modern Warfare 3, si es que sale en su día, de sobre el Remember No Rassia, otra de las emblemáticas misiones, que esta vez parece que tiene un pequeño twist en un avión. No obstante, aunque ese punto de fanservice a mí me puso muy contento, el resto de la trama y lo alargado y prolongado que hemos pasado de campañas de 4 y 5 horas a una de prácticamente 8, hace una experiencia muy cercana al aburrimiento, tediosa, torpe e incluso repetitiva, que sí, mete muchas mecánicas enrevesadas entre sí, pero lamentablemente ninguna sabe brillar. Ahora sí, sea despide, sea serpiente, más, sea duro, like, suscribiros para más, y nos vemos cada día. No os olvidéis, abajo en la caja de comentarios, ponerme qué tal os ha parecido el vídeo, o cualquier cosilla que os apetece contarme. Adiós, culebras. ¡Gracias!